Y todos queremos ganar o perder. ¡Ganar! ¿Crecer o destacar? ¡Crecer! Las personas no tienen límites, yo no tengo límites. Yo puedo dar más, yo puedo dar al 101%. A la cuenta de cinco, todos con energía, con bastante, que vibre el piso, que vibre el techo y toda la avenida táctil. Uno de mis grandes sueños es ser un líder. La tecnología puede prevalecer a nuestro alrededor, pero no lo podrá hacer en nuestro espíritu humano. Dicen tener el poder de la palabra para cambiar vidas y personas. Doy mi mensaje y termino. Conmigo. Conmigo. Será hasta otra ocasión. Será hasta otra ocasión. Gracias. Gracias. Y bajo el brazo. Y ya me puedo retirar. Estas son las técnicas elementales de la oratoria. Conócete, acéptate y supérate. Son las tres palabras fundamentales que cada persona debe tener en su mente y en cada fibra de su cuerpo. Yo me considero una persona atractiva, excelente, con una altísima autoestima. Quiero que esas personas cambien, que ustedes cambien, que cambien su manera de pensar, que cambien su manera de ver la vida. En estos salones dicen formar nuevos líderes para un Perú mejor. Allá, unidos, separados, a continuación, ganar, perder, éxito. Sus directores aseguran que congresistas, alcaldes y autoridades pasaron por estas aulas. He tenido la oportunidad de formar aquí personas que han sido congresistas, como 40 aproximadamente. De aquí, escuche bien, podría salir el nuevo presidente del Perú. Mi nombre es Adrián Moisés Olivares Guamán y mi sueño es ser presidente de la República. En estas casonas de aspecto antiguo y descuidado, dicen forjar a nuevos valores para el país y la vida. Recorra y conozca junto a nosotros quienes sueñan con dirigir las riendas del Perú, a quienes desean convertirse en ganadores de la vida, aquellos que vencieron la timidez y hoy son capaces de cualquier cosa. Seamos alegres, así lograremos la felicidad en todo el planeta y así tendremos una vida mejor. En la cuadra 215 de Paseo Colón, en el centro de Lima, se encuentra este Centro de Investigación de Psicología Aplicada Latinoamericana, donde juran y rejuran que te cambiarán la vida. Aquí encontramos a Adrián Olivares, un niño de 8 años de edad que decidió estudiar oratoria y hoy sueña con ponerse la banda presidencial. ¿Tu sueño cuál es? Ser presidente de la República. Pero hoy podemos vivir y respirar sin problemas, pero ¿cuál herencia les dejaremos a las nuevas generaciones? A tus hijos o nietos o bisnietos no tendrán un lugar donde vivir ni respirar. En verdad nació de él solo, hasta a mí me sorprendió, porque él vino a estudiar oratoria de niños y luego me dijo, mamá, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo. Asegura se decidió por completo cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Sus padres quedaron en shock. Se quedaron sorprendidos y yo dije, sí papi, ya estoy decidido, quiero ser presidente de la República. ¿Ustedes saben cuál es el mejor lugar donde habitan los seres vivos? Es la tierra y lo estamos destruyendo. Sí, y lo estamos destruyendo. Ensaya sus discursos con naturalidad. Dice, se prepara para el futuro. Por eso estoy estudiando oratoria, para poder lograr hacer mis sueños, ser un presidente orador. ¿Cómo lo ve de acá a unos 10 años? Yo me lo imagino de acá a unos 10 años como un joven líder, emprendedor y motivando a mucha gente. Junto a ellos, existen más alumnos que persiguen sus sueños, algunos personales, otros de interés público. Lo estoy preparando, yo quiero ser naturalmente un gran conferencista, gran seminarista, poder influir a demás personas. Cualquier negocio, cualquier estudio profesional, sea lo que sea, ser perseverantes. Con la perseverancia, cada uno de nosotros vamos a tener un mundo mejor. Antes era tímido, me siento con mayor seguridad. Tú puedes, si tú te lo propones, puedes lograrlo todo lo que te imaginas. Y eso es muy importante, lo podemos desarrollar. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. En el terreno político es decisivo el buen verbo. Puede llevarte a la cima o incluso hacerte dos veces presidente del Perú. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una lloranza cumplir estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. En la avenida Tacna 379 se encuentra el Centro Cultural TEA. Esta institución con casi 40 años de experiencia dice contar con técnicas únicas para transformarte la vida. Aquí te matriculas tímido y sales exitoso. Todo por 150 soles y 16 horas de clases al mes. Amigos, amigos, tengo cinco segundos para ser feliz. Y a la cuenta, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vivo! ¡Soy feliz! 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 Él es Valentino García, docente de natación con 27 años de edad. Lleva tres meses en el curso y jura que ha notado un gran cambio. Yo a veces tenía miedo, tartamudeaba, no podía mirar al público. A veces algunos se burlaban, inclusive cuando uno tartamudea. Cuando uno tartamudea, se burlan. Pero poco a poco, construyendo mi confianza, pude y dije que yo sí puedo superar esa barrera y lo hice. ¡Hablo como los dioses! ¡Hablo como los dioses! ¿Dónde te ves acá en unos 10 años? Dando conferencias, abriendo mi canal en YouTube, haciendo nuevos proyectos, buscando nuevas oportunidades. Porque las oportunidades, la vida tiene oportunidades, ya depende mía y de cada uno de nosotros aprovechar esas oportunidades. Hoy anhela en ser un gran conferencista mundial. Conócete, acéptate y supérate. Son las tres palabras fundamentales que cada persona debe tener en su mente y en cada fibra de su cuerpo. Yo quiero cambiar vidas. Yo quiero que un día, salir de casa por las mañanas, correr, trotar, hablar con alguien y ser libre, sin estar mirando a alguien que roba. Luis Amable quiere cambiar vidas a través de las charlas de motivación. Mi sueño en realidad es impactar vidas. Impactar vidas, influir ante las personas. Mi sueño más profundo es ser un conferencista, que mi voz se escuche en todo el rincón del mundo. Imagínate un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo. La solución para esto es la educación, queridos. Muchas gracias. Que en vez que seas esa chica sufrida, quiero que te levantes y quiero que dejes esa maldita cama. Que sientas el poder que llevas dentro de ti. Efectivamente, una buena oratoria es fundamental en quienes se encargan de mover masas, pero así como puedes ser presidente, puedes ofrecer un guaipe de palabras. Los ciudadanos que no son parte de una nación, poco podemos querer el desarrollo y para ello tenemos que tener la información. Con la información que ustedes puedan manejar, no seremos de alguna manera, quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón, no los podrán a ustedes llevar en una línea que no sea la correcta. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuesta a Sion, porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy se llama. Y a veces los políticos ingieren movimientos que a veces no están de acuerdo para su persuasión de los objetivos que ellos quieren solicitar al pueblo. A algunas cuadras de aquí, en la Plaza Bolognesi, se encuentra la Escuela de Oradores Líderes Nueva York. Con 30 años en el mercado, estas aulas dicen formar nuevas personas a través del Neuro Liderazgo. El Neuro Liderazgo está basado lógicamente a lo que son herramientas emanadas de aquí, de nuestras emociones, hacia la vida externa, ¿verdad? Hacia las personas que nos están escuchando para tratar de persuadir o agradar a través de lo que pensamos o sentimos. Es fuerte que va a romper ella ese Tecnocol. A ver. Hoy me siento segura de mí misma. Hoy contraré mis miedos y mis temores. ¡Ahora, vamos! ¡Soy feliz, soy feliz, soy feliz! Sus alumnos están convencidos de ser nuevas personas. Hoy en día me siento más suelto, más en la práctica. Tanto estar platicando aquí con tantos compañeros como estamos, hace que le pierdas ese miedo a las personas, a tanta gente. ¿Por qué está siguiendo el curso? Yo quiero aprender a vocalizar las palabras. Quiero enseñar a mis hijos de igual manera. ¿Qué le dicen? Me dicen, mamita, estás cambiando. ¿Por qué estoy enseñando a hablar a ellos también? El poder de la palabra es inmenso. Está en cada uno darle el valor necesario y el uso adecuado. ¡Estoy convencida de mi éxito! ¡Estoy convencida de mi éxito! ¡Todo lo realizo con éxito! ¡Todo lo realizo con éxito! ¡Muy bien! ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma!